¿Qué es el sistema de fact-checking? Yo te cuento, aquí en Kenia, sobre todo como que es un país donde los medios de comunicación son muy vibrantes, tiene la ventaja o la gran ventaja de tener un sistema de fact-checking bastante consolidado, pero al mismo tiempo, por la diversidad de medios que existen, sigue circulando muchísima desinformación. Entonces, hay una combinación de factores aquí importante, que es la gente está perdiendo confianza en los medios de comunicación tradicionales y esto lo está llevando, evidentemente, a las redes sociales. Sabemos que las redes sociales son uno de los puntos por los que se difunde desinformación de forma más clara. Yo creo que, a diferencia de otros países africanos, Kenia tiene la ventaja de tener una formación de periodistas bastante robusta, entonces, la mayoría de periodistas tienen una formación que les ayuda a publicar información bastante solvente. Pero, al mismo tiempo, y yo creo que como está pasando en todos los lugares del mundo, los malos actores o la gente que quiere desinformar ha encontrado las maneras de difundir información. Y entonces, es como importante aquí que Kenia se convierta como en un referente para el resto de países de la zona. Del mismo modo que los medios de comunicación keniatas se han convertido en referentes para los urugandeses, para los hospitales de Burundi, por ejemplo, pues en el fact-checking podría ser un poco lo mismo. Comparten una lengua comuna, el swahili, el inglés también es lengua vehicular en toda la región. Y tener un sistema de fact-checking, de verificación, que sea bastante solvente y sólido aquí en Kenia, puede tener como un efecto que se contagie en los países vecinos. Y entonces sería bastante importante esto, conseguir que los periodistas del país sean más competentes en ese sentido y que, en el fondo, se contagie un poco a la región. Yo creo que son muy importantes las redes de cooperación en temas de verificación. Y, por suerte, cada vez hay más y más. Y dentro de España, habiendo muchos medios, tanto independientes como unidades de fact-checking, que están vinculadas a medios tradicionales, el intercambio puede ser importante, porque la realidad, aquí la gran agencia de fact-checking o el gran medio de fact-checking que hay aquí en Kenia, que se llama Africa Check, tiene un prestigio internacional. Muchas de las cosas que hace Africa Check se están observando en otras partes de Latinoamérica, por ejemplo, también en Europa. Africa Check, que tiene sede aquí en Kenia, también tiene sede en Senegal y en África del Sur. Entonces, esta capacidad de verificar información no se le puede negar a Africa Check, pero, al mismo tiempo, en el intercambio de ideas que pueda haber entre las experiencias que hay en España, las experiencias que hay aquí en Kenia, pues, yo creo que puede ser beneficioso, no solo para los locales o para los periodistas de aquí, sino también para los periodistas españoles. Porque, a veces, las experiencias que uno tiene aquí pueden llegar a España en unos años. Yo recuerdo que, cuando empezó la verificación aquí en Kenia, que hace ya bastantes años que funciona, en España prácticamente no hablábamos todavía de la circulación de bulos. Y hoy en día, aunque España ha avanzado mucho en ese sentido, se puede aprender también de la experiencia que tienen en estos países.